Hola, hoy vamos a descubrir cómo es un cabello humano bajo la lupa, un ala de mariposa, la belleza del punto negro humano y si el yogur contiene las bacterias saludables que promete el fabricante. Adelante. Podemos pensar en la hierba como una planta agradable e inofensiva, pero cuando era niño me pasaba a menudo que me cortaba la mano con una hierba al arrancarla. Entonces, ¿cuál es el problema? La ponemos bajo el microscopio y a primera vista no hay nada sobrenatural. Vemos algunas estrías de las estructuras de la hierba e incluso algún tipo de células. Todo es muy inocuo. Pero vayamos al borde de la hoja de la hierba y bajemos un poco la luz y volvamos a enfocar. Increíble, ¿ves eso? ¿Ves los dientes en el borde de las grandes hierbas? Son los que literalmente cortan la piel de una persona, a veces creando cortes bastante profundos. ¿Quién hubiera pensado que una inofensiva hoja de hierba era en realidad una pequeña sierra? Mucha gente ha pedido ver algo de metal. Así que aquí está nuestro cuchillo de papel de cocina. Esto es aluminio. Este es el tipo de cosa que tiene todos estos micro arañazos, incluso la parte afilada, que es visualmente bastante brillante. Veamos un cabello humano. Esto es lo que parece cuando se tiene un poco de aumento. Es como una especie de macarrón negro. Aquí están los extremos cortados con tijeras. Recuerda que en los anuncios de champú siempre muestran la estructura superficial escamosa del cabello. Así que ahora podemos ver esas mismas escamas. Miremos el yogur. ¿Hay algunas de las bacterias beneficiosas que prometió el fabricante? No, hagámoslo aún más genial. Preparemos nuestro propio yogur casero y comparemoslo con el comprado en la tienda. Así que para hacer yogur necesitamos esta levadura madre, que también se puede comprar en las tiendas, y la leche regular pasteurizada. Calentamos la leche hasta los 40 grados, vertemos la masa madre, la removemos bien y la dejamos en un lugar cálido durante 8 horas. Por la noche el yogur está listo y podemos hacer una comparación. Yogur comprado versus yogur casero. En primer lugar nos fijamos en el yogur comprado en la tienda. Y sí, hay bacterias en él. ¿Ves todos estos pequeños ganchos y palos? Eso es lo que son las bacterias, así que el fabricante no nos está engañando. Muy bien, ahora veamos el yogur casero. ¡Guau! Hay bacterias en él. Y hay muchas más en el yogur casero. Me parece que es mucho más vivaz que el yogur comprado en la tienda. Básicamente se supone que están vivos porque ¿quién más? Pero convirtieron la leche en yogur. Y hay más variedad de bacterias en el yogur natural. El fabricante de la masa madre especifica una gran variedad de bifidobacterias, especialmente la versión inmune. Y más variedad significa más beneficios para el sistema digestivo y el organismo. En definitiva, la diferencia es evidente. Ambos yogures tienen bacterias, pero si quieres obtener los mayores beneficios, especialmente en el invierno, te sugiero que hagas uno casero. Muchas personas me han pedido que muestre los puntos negros de la piel humana bajo el microscopio. Esto puede ser muy bueno. Lo que puede ser interesante aquí, solo algún punto redondo moldeado de la grasa humana. Pero ya lo han pedido, echemos un vistazo. Miren esta cosa. Es como plastilina transparente o un mapa medieval con lagos y países. Pero si enciendes la luz especial, cambia la imagen dramáticamente. Mira lo hermoso que es. Es como una especie de galaxia o una imagen de las ciudades desde el espacio. Creo que si haces una captura de pantalla y la subes a un smartphone podría ser un protector de pantalla estándar de alguna nueva línea de smartphones. Así que si no te gustaban tus puntos negros, ahora sabes que en realidad por dentro son hermosos. Por cierto, voy a responder de inmediato a las afirmaciones de algunos comentaristas bajo el último video. Como lo que muestra aquí la orina bajo el microscopio y ahora los puntos negros. Los chicos que son verdaderos investigadores no deberían parar un momento tan infantil como ese. Ah, ah, eso no es agradable. No son niños pequeños, espero. Estamos observando y mostrando algo que puede ser interesante, no importa lo bonito que sea o no, en situaciones cotidianas. Quiero decir, incluso con los puntos negros ya hemos visto que tales objetos bajo el aumento pueden parecer muy atractivos. Por cierto, es probable que no hayas visto cuántas personas bajo el video de la semana pasada se les pidió que mostraran un líquido seminal bajo el microscopio y ya estamos trabajando para que el biomaterial revele ese misterioso velo en la próxima edición. Así que no es una mala razón para suscribirse o te lo puedes perder. Estando en el bosque, tomamos un trozo de corteza de un árbol con musgo y lo pusimos bajo el microscopio y allí bajo la lupa había todo un microcosmo. Es como una pequeña selva con muchos árboles y arbustos diferentes. Y no lo creerías, incluso nos encontramos con los microhabitantes de ese bosque. Había un bicho negro que se paseaba por la espesura en busca de comida. Probablemente sea grande en nuestras pantallas, pero en realidad no creo que mida ni un milímetro. Por lo menos no pudimos encontrarlo con nuestros ojos. Y aquí hay otro igual pero transparente. Parece una marequita. Nos pidieron que mostráramos la pintura así que usamos una témpera común. Bueno, resulta que no es un sólido líquido en absoluto de un determinado color. Son pequeñas partículas microscópicas de rojo que flotan en un líquido gelatinoso y transparente. Esta es la mina de un lápiz normal y esta es la cubierta de madera. Como el papel bajo la lupa es bastante áspero, la mina simplemente se frota contra sus fibras dejando partículas allí para crear las líneas con las que escribimos y dibujamos. Los lápices de colores también tienen un aspecto bastante interesante. Hace un par de días encontramos una mariposa muerta cerca de la ventana. Estaba ya muerta o alguien la había ayudado. Solo Koki lo sabe, pero su cuerpo iría en beneficio de la ciencia porque intentamos ver sus hermosas alas de cerca. En la ampliación baja nada inusual. Vamos a ampliar un poco más. Ahora, ¿qué son esas cosas? Es una fila de escamas de algún tipo. Es muy interesante porque cuando se mira con los ojos parece que el ala es lisa y sólida. Y hay un montón de pequeños crecimientos. Hay cientos. No, probablemente hay decenas de miles de pequeñas microescalas en cada ala de una mariposa. Es como los píxeles en su teléfono inteligente que componen los diferentes patrones y diseños en estas alas. Ves las motas de píxeles blancos y ves los píxeles negros. Y el interior de las alas está hecho completamente de escamas negras. No puedes creer cómo la naturaleza ha aprendido a crear tanta perfección en un tamaño tan pequeño. Anota tus ideas sobre qué más podemos poner bajo el microscopio y si recibimos muchos likes nos aseguraremos de enseñártelas.